por darles a todo en su hermoso público. A partir de hoy, bueno, a partir desde el sábado, tres de agosto comienza la nueva marcación telefónica en México. Sí. Sí. Correcto. Recuerden que tenemos que poner el treinta y tres primero o en cualquier parte de la República Mexicana donde viva, por ejemplo, en México, el cincuenta y cinco, cincuenta y siete, treinta, veintidós, treinta y cinco, así tienen que marcar. En la nueva marcación solo se necesitan diez dígitos, los diez dígitos por la eh recuerden que el año pasado desde el dos mil diecinueve Nayeli nos empezaron a dar a conocer la nueva marcación. Sí. Como tenemos que marcar. Nos aceptaban las llamadas ya a partir de hoy no te van a hacer no te van a aceptar ya las llamadas. Sí, ya no puedes. Te va a votar. Claro. Te va a votar. Entonces mucha gente va a decir me dieron el teléfono mal. Mal. Me equivoqué. Por ejemplo, en los celulares, ya no vamos a marcar cero cuarenta y cuatro, ya no, vamos a marcar el treinta y tres y luego los demás dígitos, son diez dígitos. Diez. Vamos a eliminar los prefijos cero cuarenta y cinco y cero uno, ¿Sí? Porque ya no se va a procesar la llamada Nayeli. Así es. Muy importante. Aunque la nueva marcación comenzó en el año dos mil diecinueve, se dio un periodo de convivencia para facilitar la transición de los usuarios. El cambio en la marcación no tendrá costo por la población y no es necesario cambiar el equipo telefónico o realizar algún trámite. Según el IFT, el cambio refleja los beneficios obtenidos con la eliminación del cobro de larga distancias nacionales vigentes desde dos mil quince. Estas largas distancias no, no las cobran ya. Ahora, para marcar solo se necesita la clave de larga distancia y el número local. Ya no va a marcar cero uno, cero noventa y nueve, lo que sea, son diez dígitos los únicos que tienes que marcar. Así es, por ejemplo, para llamar a la Ciudad de México se marcará cincuenta y cinco y el número local de ocho dígitos. Exacto. Es un ejemplo. Así es que bueno, a estar muy al pendiente para marcar ya correctamente. Ya el cero uno. Adiós. Solamente diez dígitos. Yo te lo aclaro porque la semana pasada me decía una persona, un adulto mayor, y es que me diste tu teléfono mal, me diste tu teléfono mal. Entonces le dije, a ver, siéntese, vamos a platicar. ¿Qué teléfono le di? Pues tal teléfono, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, pero yo le agregué cero cuarenta y cuatro treinta y tres. Claro, ya no, ya lo rechaza. Ya son diez dígitos, por eso nosotros decimos diecisiete cuatrocientos novecientos seis con el treinta y tres, antes, ¿no? Antes tienes que poner. Así tenemos que marcar. Entonces quiten el cero cuarenta y cuatro, por favor, quiten las largas distancias, porque de veras a partir de hoy, yo creo que va a haber muchas confusiones de llamadas. Así. Bueno.